Es culpa de su entorno Un hombre como Vinny no debería tener un oficio tan sórdido Investigador privado Diseñó su placa y su arma Incluso me ha llevado de vigilancia con él Oiga, me siento algo incómoda con todo esto Además, se está haciendo tarde Yo me voy a marchar Seguro que Vinny ya no tardará